Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Ha llegado ahora el momento de presentar a Fabiana Vergara. Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? Un placer. Feliz viernes. Igualmente, feliz viernes. ¿Todo bien? Todo en orden, ¿vos? Qué bueno, muy bien, muy bien. Contenta porque termina la semana. Renegando con los cambios climáticos. Con los cambios climáticos, claro. Nos tienen mal. Con alergia, pero bueno, estamos. Estamos tratando de que salga todo bien. Eso es lo importante, sí. Nos pasa a todos, así que vos tranquila, que es una alergia nada más. El tiempo loco este que estamos teniendo. Ya pasa. No, es que los aires acondicionados, ventiladores, todo hace mal. No me creen que yo tengo alergia al viento, al ventilador. Y sí. Es así, es así. No te estarás inventando, ¿no? No, no, no. No sabés que yo no miento. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Bueno, pero vamos a pasar todo tranquilo. Ya está mejor, así que no nos vamos a preocupar ni renegar. No, por supuesto, como siempre. Bueno, hoy trajimos un tema que se llama atrofia muscular espinal, Guille, y vamos a contar algunos detalles. Pertenece a un grupo de enfermedades que son hereditarias, en la que hay una degeneración que es progresiva de los músculos y hay mucha debilidad en una persona. Se afectan unas células que están en el sistema nervioso central, que se llaman motoneuronas, que controlan los movimientos de los músculos voluntarios. Es decir, que afecta a los músculos que intervienen en las actividades como, por ejemplo, caminar, gatear, trotar, correr, también el control de los actos de la delusión, y también los que están cercanos al tronco. Debemos contar que hay varios tipos de atrofia para poder detallarles. Entonces, está la atrofia muscular espinal infantil, que puede ser severa, puede ser intermedia o también puede ser leve. También debemos contar que algunos niños que comienzan con esta enfermedad a edad muy temprana, pueden mejorar más de lo que se espera. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno en la actualidad. También está la atrofia muscular, que es juvenil, que afecta a los adolescentes, y la atrofia muscular espinal, que en este caso ya es la de los adultos. ¿Hablamos de las causas? Sí. En este caso, como decíamos al comienzo, es hereditaria. Es decir, que ambos padres tienen que ser portadores del gen, que es el responsable preciso de esta enfermedad que, por supuesto, está en estudios. Se considera que es la segunda causa principal de esta enfermedad neuromuscular. Vamos a los síntomas. En el caso de los más chiquititos, de los más pequeñitos, debemos contar que a veces no levantan la cabecita, no progresan en el crecimiento, hay muchísima dificultad para alimentarse. En el tipo 2, pueden sentarse con ayuda, pueden permanecer de pie, sí, y a veces se usa un tubito, sí, un tubito para que se los pueda alimentar. En el tipo 3, pueden caminar solos, pero hay algunas dificultades al sentarse o al inclinarse. Vamos al tipo 4, en este caso, en lo que tiene que ver con los síntomas, comienzan después de los 35 años. Esto ya es para las personas adultas. Si hablamos del diagnóstico, en el tipo infantil es totalmente clínico, es decir, el médico hará todas las evaluaciones, todas las pruebas, todos los exámenes para diagnosticar esta enfermedad. Y tratamiento, todavía no se dispone de un tratamiento específico para parar o para curar este tipo de atrofia. Pero las terapias físicas, hay muchos aparatos ortopédicos nuevos, importantes, hay muchas novedades que pueden preservar la habilidad para caminar para las personas, para que se puedan desarrollar. Así que esto hemos traído en el día de hoy. Lamentablemente no hay un tratamiento. Hay que sobrellevar esta enfermedad, obviamente con el control médico debido, con los elementos necesarios, se puede, se puede. En los pequeños es mucho más difícil, pero con la constancia y con el control médico se lo puede llevar adelante. Así que es una enfermedad muy compleja, pero la hemos traído para que las familias la puedan conocer. Perfecto, Fabi. Bueno, como vemos, y vos mencionabas recién los avances en los distintos métodos o aparatos que se pueden utilizar para sobrellevar esta enfermedad. También esperemos que se pueda encontrar alguna cura, una detención de una enfermedad o eliminarla. Claro, en este caso, bueno, es una falla genética. Claro. Viene ya la falla desde los padres del bebé. Entonces, lamentablemente, lo que se puede hacer es frenar un poco los síntomas que hemos mencionado. Pero la falla, cuando ya hay genética, sabemos que lamentablemente no la podemos erradicar. Lo que sí, obviamente, se está estudiando para que no haya esta falla genética en las personas. Así que veremos qué es lo que sucede. Pero sí, por supuesto, los médicos, los profesionales conocen en profundidad de esta enfermedad y saben cómo hacer que la persona la pueda sobrellevar lo más fácil posible. Yo insisto que confío en los avances médicos. Pero, por supuesto, como siempre. Porque hay algunas enfermedades que son detectadas a veces cuando el bebé está por ser gestado y pueden prevenirse conociendo ya estas causas genéticas que vos decías que puede tener la mamá y el papá. Y de esta manera, bueno, se evitan, lo veíamos en imágenes y también lo que vos contabas, padecimientos que pueden ser, que son feos para bebés, para nenes. Bastante feos. Vos sabés que por allí cuando el niño va creciendo es muy difícil, cuando es insertado en la sociedad, cuando es insertado en la escuela, por ahí es muy difícil. La sociedad es muy cruel a veces porque mucho, hoy por hoy se acepta, pero hay muchas otras cosas que todavía no. Entonces, desde la sociedad también tenemos que aprender a colaborar, ¿no? Y los profesionales médicos, yo confío mucho en los profesionales argentinos. Que hay muchos y buenos profesionales que se capacitan día a día y que trabajan y que inclusive tenemos muchos en el exterior, que son nombres reconocidos y que están trabajando y avanzan y se esmeran por aprender más y por estudiar. Perfecto, Fabi. Muy bien, coincido totalmente con vos y me gustaría que le dejemos a la gente un medio para que contactarse con vos y poder hacerte llegar las consultas, las sugerencias. Bueno, tenemos un mail que es fabiana.vergara85.gmail.com o también puede ser al canal, cuando quieran. Obviamente, como ustedes lo hacen todos los días, lo pueden dejar acá. Y también agradecer a la gente de Mosaicos Media que nos sigue acompañando, que están en las eras 280, que están muy contentos con las notas que se le hicieron acá. Los chicos la recuerdan y sonríen cada vez que lo hacen, eso es muy lindo. Y se pueden comunicar con ellos al 497 85 69. Perfecto, Fabi. Vamos a recordar también el programa de radio. El martes, en Todos por la Inclusión, de 18 a 19, en FM Metropolitana 100.5. Así, Fabi, como siempre, un placer haber compartido estos minutos con vos. Igualmente. Bueno, no nos vamos a ver el viernes. No. Pero por un buen motivo. Sí, por supuesto. La verdad que vamos a festejar. Hay que festejar. El que tenga trabajo, que lo haga dignamente. Y el que no, por supuesto, a seguir esperanzado y buscándonos. Con la ayuda de Dios seguramente se va a dar así. Muchas felicidades para vos y para todo el equipo, Guille. Igualmente, Fabi, nos reencontramos entonces no este viernes, sino el siguiente. El próximo. Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver